Esa respuesta me la vas a dar luego de irnos al Panteón Nacional, amigos, que se está generando información importante que ofrecernos a esta hora. Nos vamos para el Panteón. Adelante. Hola, buenos días. Te saludo a esta hora desde el Panteón Nacional, donde efectivamente inicia un acto en homenaje a Fabricio Ojeda a 55 años de su vil asesinato. El acto lo acompañan familiares del periodista y luchador social Fabricio Ojeda, así como también el nieto de Ojeda, José Luis Alcalá, Pedro Infante, vicepresidente de Movilización y Eventos de Fernando Soto Rojas, diputado, la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, así como también otros integrantes de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos encontramos a esta hora desde el Panteón Nacional, donde reiteramos la información, 55 años del vil asesinato del periodista Fabricio Ojeda, un acto emotivo liderado también por el poder popular que esperan a las afueras del Panteón Nacional para continuar este homenaje a Fabricio Ojeda a 55 años de su vil asesinato. Recordemos que el periodista nació un 6 de febrero de 1929 y es recordado en Venezuela como un personaje icónico durante la revolución del 23 de enero de 1958. Fue diputado y un importante activista venezolano en la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Vamos a escuchar parte del ambiente que se escucha acá desde el Panteón Nacional. Es recordado también por encabezar la Junta Patriótica, un organismo clandestino creado con una sola intención de derrocar al régimen dictatorial. ...ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, y ante la lápida del líder revolucionario y combatiente Fabricio Ojeda. Con motivo de conmemorarse el quincuagésimo quinto aniversario de la siembra del líder revolucionario y combatiente será colocada por el ciudadano Fernando Soto Rojas, diputado en la Asamblea Nacional. ...la ciudadana Marianela Ojeda, hija del líder revolucionario y combatiente Fabricio Ojeda. ...el ciudadano José Luis Alcalá, nieto del líder revolucionario y combatiente Fabricio Ojeda. ...la ciudadana Erika Faría, alcaldesa del municipio bolivariano Libertador. ...el ciudadano Pedro Infante, diputado en la Asamblea Nacional. ...el ciudadano V. Roa, diputado en la Asamblea Nacional. ...el ciudadano Jesús Martínez, diputado en la Asamblea Nacional. ...el ciudadano Naum Fernández, jefe del gobierno del Distrito Capital. Realizan a esta hora la ofrenda floral ante el padre de la patria. El día de hoy se rinde homenaje a Fabricio Ojeda a 55 años de su vil asesinato. Recordemos que fue elegido en 1958, diputado por el Distrito Federal, cargo al que renunció en junio de 1962 al detectar la traición ideada con el pacto de punto fijo para sumarse entonces a la lucha armada. ...el ciudadano Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. ...el ciudadano Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. ¡Gracias! 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 ...con claveles blancos son colocados entonces por parte de integrantes diputados a la Asamblea Nacional así como también las autoridades de la Alcaldía de Caracas. Homenaje que es rendido también junto al pueblo de Venezuela quienes esperan a las afueras del Panteón Nacional esto con motivo de la pandemia y por evitar el aislamiento el distanciamiento para cuidar el distanciamiento y las medidas de bioseguridad ante la pandemia por COVID-19 En este registro histórico desde el 23 de enero del 2017 La hora de la revolución ha sonado en todos los relojes Al Panteón con honores Fabricio Ojeda llegó Se juntaron los patriotas, mira mi hermano en enero 23 Allí donde usted lo ve, viene Fabricio remontando la montaña Combatiendo la canalla y su bandera que ondea Con su estirpe guerrillera llegó pronto a la ciudad Buscando a Simón Bolívar, libertador pa' convidarlo a luchar Con su fusil en la mano, hay en la mano con aires de libertad En tiempos de esta canción, mi camarita la democracia florea Al decir Fabricio Ojeda es decir revolución Y Fabricio sembró su fusil Y Fabricio sembró su fusil Mi camarita ha regresado en millones Lo regalaste los dones para buscar la verdad Tu sol volverá a brillar Fabricio Ojeda cegando a la oligarquía Y esta Venezuela mía no te dejará de amar Tu sol volverá a brillar Fabricio Ojeda cegando a la oligarquía Y esta Venezuela mía no te dejará de amar Revolución solo en todos los relojes Llegó el panteón con honores El pueblo lo quiso así Tu volverás a creer La línea justa como siempre lo dijiste Pues hacer la patria libre es luchar hasta vencer Tu me enseñaste a creer Fabricio Ojeda como siempre lo dijiste Pues hacer la patria libre es luchar hasta vencer La línea justa es luchar hasta vencer Es parte de este homenaje que se realiza el día de hoy Vamos a escuchar a esta hora declaraciones De José Luis Alcalá Nieto de Fabricio Ojeda Bueno, muy buenos días a todos Todos los presentes De verdad que bueno Es un verdadero honor Estar acá presente Y ver tantos rostros chéveres, agradables Bonitos De tantas luchas De tanta De tanto compromiso Patrio, revolucionario De verdad que muchísimas gracias Por estar aquí Y bueno, pido un fuerte aplauso para ustedes mismos Están acá presentes Brindiéndole este tributo A un comandante Que fue la figura máxima Revolucionaria Revolucionaria del siglo XX Aquella figura A que todo el mundo debía de buscar Si quería ser rebelde Si quería ser revolucionario Durante la segunda mitad del siglo XX Era el ejemplo Y De verdad quisiera agradecerle A todos Acá a Alejandro I También pido un fuerte aplauso para él En nombre de Bueno, de Toda su estirpe Familiar Bueno, quisiera agradecer Por supuesto también La presencia de la compañera Erika Farías Alcaldesa De Caracas A todos los presentes Por supuesto a Pedro Infante Diputado Bueno, organizador de este evento Por la comisión De movilizaciones Eventos y movilizaciones El Partido Socialista Unido de Venezuela Al que también quisiera darle Muchísimas gracias Por el detalle Tan bonito Que Se le rinde Hoy A Fabricio Jeda Bueno Por supuesto también a los A los familiares Aquí están sus hijas Taís Marianela Sus nietos Mis nietos Otros familiares Se encuentran acá Presentes Y bueno A todos los compañeros Que de alguna u otra manera Este Han combatido Por esta patria Veo por acá también Al compañero Fernando Soto Roja Que también pido un fuerte aplauso Para él Combatero Combatiente de mil batallas O más O más de mil Bueno A los restos de los diputados A Uber Roja A todos los demás diputados Presentes A la A Naum Fernández Por supuesto Jefe del gobierno Del distrito capital Un gran amigo De la familia Bolivariana Su presidente El general de división Doctor Nero Enrique Galván Mende Para quien también pide Un fuerte aplauso Haciendo Gala De presencia acá La sociedad Bolivariana de Venezuela Muchísimas gracias Freddy Roja Su secretario Y bueno A los demás combatientes Marla Muñoz Muchos otros compañeros Queridos Asia Villegas Imagínense ustedes Acá presente También Hija también De otro gran revolucionario Amigo De Fabricio Cruz Villega Y bueno De Estirpe También Revolucionaria Bueno compañeros Antes de Dirigirme Y poder hablar Sobre Lo que pueda comentarle Sobre Fabricio Quisiera Hacer una pequeña mención Antes Hablar unas personas Que Siempre son importantes Recordar Un día como ayer Falleció también El mejor amigo De Fabricio Ojeda Que Bueno Fue Guerrillero Este Íntimo Íntimo de la familia Y por supuesto Luego con el comandante Hugo Rafael Chávez Fría Fue contralor general De la república Me refiero al Doctor Closvaldo Roussian Que falleció Ayer también Y para nosotros Y para nosotros Es un compromiso Hacer memoria Fíjense que falleció Justo un día antes De su gran amigo Y hermano Bueno Tantas personas A las que se podría recordar En este momento Pero bueno Quisiera comenzar Con unas palabras Como dijo Nuestro comandante Hugo Chávez Una vez Este Recordando esta fecha Y se preguntó Veintiuno es hoy Veintiuno Veintiuno de junio Es hoy Una fecha Bastante trágica Para la historia De Venezuela En aquel momento Una noticia Que rebasó Los límites O las fronteras Venezolanas Y llegó A muchas partes Del país Porque La noticia Del vil asesinato De Fabricio Ojeda Fue una noticia Que Recorrió el mundo entero Como lo había hecho Fabricio Fabricio No solamente Fue un gran líder Nacional Sino que fue Un líder internacional Gran amigo Del comandante Fidel Castro Viajó a todas Partes de América Latina Estuvo en la Unión Soviética Estuvo en la Europa Del Este Estuvo en China Recibido siempre Por altas Dignidades De esos países Y representando En múltiples veces A Venezuela En congresos internacionales Y hablando De internacionales Antes de que se me escape También quisiera Pedir un fuerte aplauso Para El máximo Periodista internacional Que tenemos Acá De temas internacionales El profesor Walter Martínez Que también Ha sido un gran amigo De la familia Ojeda Su compañera Esposa También Y Y a la cual He tenido el honor De participar dos veces En su programa Porque como les comento Fabricio Ojeda Fue un gran líder Internacional También No solamente Tuvo una repercusión A nivel internacional Bastante grande Pero volviendo a la fecha 21 es hoy Se preguntaba Hugo Chávez Recordando Aquel Terrible Hecho De haber asesinado A la figura Pública Más importante Del momento La figura Que Era la referencia A nivel nacional Muy joven Solo tenía 37 años De edad Cuando lo asesinaron Y también quisiera Citando Las frases De la canción De De Ali Fabricio Tú Tú no estás Muerto Fabricio Estás vivo Entre nosotros En todos los De acá Presentes En todo el pueblo Revolucionario En todo el pueblo Patriota Bolivariano Fabricio Ojea Está presente En todos nosotros Y en todos aquellos Que de alguna manera U otra Luchan por la libertad Y luchan Por Un mundo más justo Libre De todo tipo De imperialismo Y colonialismo Y Justamente Hoy Ya estamos A pocos días De celebrar El bicentenario De la batalla De Carabobo Muy importante Nos encontramos Inmersos Dentro de esta fecha Patria Que somos Privilegiados Por vivirla Ese fue El gran sueño De nuestro comandante Hugo Chávez Aquella vez Cuando Juró En el Samán de Huérez A 200 años El natalizo Del libertador Simón Bolívar En 1983 Y a partir De ahí Comienza La era bicentenaria A la cual Nosotros Pues Presentes Acá en el Panteón Nacional Debemos rendirle Un tributo A todos Aquellos Próceres De la independencia Incluso Incluso Mucho más Indígenas Porque acá También se encuentran Presentes Indígenas Negros Mulatos Y todos Aquellos Próceres Que Dieron su vida Por nuestra libertad Y Fabricio Y Fabricio Fue un profundo Bolivariano Conocedor De la historia De nuestro país Y se Encuentra Inmerso En ese hilo Histórico Que como decía Nuestro general Pérez Arcae O dice Nos habla Del fuego sagrado Y ese fuego sagrado Es Una antorcha Que va de generación En generación Indígenas Negros Blancos ¿Verdad? Nuestro querido Francisco Miranda Bolívar Sucre Zamora Que lo tenemos Acá presente Luego Las luchas Antigomesistas La llamada Generación del 28 Y después Esa generación Del 58 Que encargan Feascientemente Dos grandes líderes Al menos Nuestro comandante Argimiro Gabaldón Y nuestro comandante Fabricio Jeda Así que Bueno Este acto Al cual Rendimos tributo Como una obligación Del Estado Venezolano El cual Cuando el presidente Nicolás Maduro Firmó Un decreto Diciendo que Cada 21 de junio De cada año El Estado Tiene el compromiso Señor alcaldesa De Conmemorar Esta fecha No solamente Por Fabricio Porque Fabricio Abarca a todos Los llamados Mártires y Combatientes De aquella época Que fueron Vilmente Torturados Desaparecidos Asesinados Asesinados Bombardeados Y los queremos Englobar a todos Fabricio también Fue uno de esos Mártires a nivel Internacional Importante Así que bueno Quiero agradecer A todos Los presentes Por estar acá Y Bueno Continuar Con esta batalla Revolucionaria En la cual Fabricio Tiene Tantas enseñanzas Que darnos Como una lucha Anticolonialista Porque Fabricio Fue un gran Bolivariano Fue un gran Patriota Y fue un gran Bolivariano De los pueblos A nivel mundial Quisiera decir Que Muy importante Recordar a Fabricio En ese alcance Global Esa lucha Antiimperialista No solamente Contra los Traidores De la derecha Nacional Sino también De la derecha Internacional Que siempre Intenta empujar Para derrocar Gobiernos democráticos Como lo hicieron Durante todo el siglo XX O Simplemente Intervenir Para Que sus intereses Se sigan manteniendo Como una política Internacional O una geopolítica Que Sirva a sus intereses Así que Bueno Fabricio Nos llama Al combate Todos los días Todos los días Recordar a Fabricio Es como recordar A un Miranda Recordar como un Bolívar Recordar como un Zamora No solamente son En ciertas fechas Fabricio tiene Al menos La fecha Del 23 de enero Y esta fecha El 21 de junio Pero también Habría que recordar El 30 de junio Cuando renunció Al congreso Muy importante Ese documento Que Estoy seguro Que la mayoría De ustedes Ya leyeron Así que bueno El llamado Simplemente es A continuar En la batalla Con la revolución Bolivariana Con este legado Que nos dejaron Todos nuestros Héroes y heroínas Hasta llegar Hasta llegar Hasta nuestro Comandante Burro Rafael Chávez Fría Que fue el que Rescató Precisamente Todas estas luchas Desde los indígenas Negros Blancos Guerrilleros De los años 60 Combatientes Hasta Este momento En el que Nos encontramos Presentes acá Y que debemos Continuar Con el trabajo De base Desde las Comunidades Desde el poder Popular Para seguir Fortaleciendo La democracia Verdadera Y el legado De todos Nuestros Héroes Y heroínas Muchísimas Gracias Y la consigna Por supuesto Es La línea Justa Es Luchar Hasta Vencer La línea Justa Es Luchar Hasta Vencer La línea Justa Es Luchar Hasta Vencer Muchas Gracias Aquí tenían Las palabras De José Luis Alcalá Nieto De Fabricio Ojeda Quien agradeció El acto Que se desarrolla En el Panteón Nacional El Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia Y Paz Viceministerio De Política Interior Y Seguridad Jurídica Dirección General Del Ceremonial Y Acervo Histórico Caracas 21 de Enero Del 2021 Conjunto Monumental Panteón Nacional Y Mausoleo Del Libertador Este Santuario Creado Para eternizar La Memoria De Sus Mejores Hijos E Hijas De La Patria Cuenta Con La Presencia Del Ciudadano Pedro Infante Diputado En la Asamblea Nacional Con Motivo De Conmemorarse El 55 Aniversario De La Siembra Del Líder Revolucionario Y Combatiente Fabricio Ojeda Quien Acompañado Por Las Autoridades Nacionales Y Familiares Ofrendaron Ante Ante El Sarcófago Que Guarda Los Restos Mortales Del Libertador Y Padre De La Patria Simón Bolívar Y Ante La Lápida Del Líder Revolucionario Y Combatiente Fabricio Ojeda En Honor A Sus Veneradas Memorias Se Rindieron Los Honores De Rigor Y En Fe De Lo Antes Expuesto Se Firma La Presente Acta El Ciudadano Pedro Infante Diputado A La Asamblea Nacional Sábado En El Tribunal Hubo 120 Cancelaciones Y La Patria Proyecta De 50 A 80 Cancelaciones De vuelos Por día En el futuro Las industrias De todo el país Han tenido Una fecha trágica Para la historia De Venezuela En aquel momento La noticia Del vil asesinato De Fabricio Ojeda Recorrió el mundo Entero Fue asesinado Con 37 Años De edad Aún presente En los que luchan Por la libertad Y por un mundo Más justo Profundo Bolivariano Y conocedor De la historia Fabricio Ojeda Sirman a esta hora El acta De este emotivo Homenaje A Fabricio Ojeda A 55 años Del vil asesinato Se encuentran presentes Familiares Del luchador Periodista Y líder Social Así como también Revolucionario El vicepresidente Movistos De eventos Del Partido Socialista Unido de Venezuela Pedro Infantes La alcaldesa Del municipio Bolivariano Libertador Erika Faría El diputado Ucbel Rojas Así como también El diputado Fernando Soto Es acompañado De este acto Por el pueblo De Venezuela Que los espera A las afueras Del panteón Nacional Para rendir Este merecido Homenaje El periodista Oriundo De lo que no Estado Trujillo También exhortaba El nieto Fabricio Ojeda A continuar Con la batalla Y con la lucha Anticolonialista Recordemos Que también El día de hoy Venezuela Conmemora El día De los mártires Una fecha Que fue elegida Por ser El día En el que Fabricio Ojeda Fue asesinado En extrañas circunstancias En los calabozos Del servicio De inteligencia De las fuerzas Armadas En complicidad Con la agencia Central de inteligencia La CIA Del gobierno Estado En 1966 En la época De la dictadura De Pérez Jiménez Ojeda presidió La junta patriótica Que lucharía Contra el régimen Que caería También posteriormente En enero De 1958 Y su figura Sería sinónimo De lucha Y revolución Para el pueblo Venezolano Durante la década De los 60 El ciudadano Jesús Martínez Diputado A la Asamblea Nacional En el año 1955 Fabricio Ojeda Inició Sus estudios De periodismo En la Universidad Central de Venezuela Posteriormente En 1956 Entra a trabajar En el diario El Nacional Donde Se destacó Por la fuente Política Presidencial También Laboró En la calle Y en El Heraldo Tras la caída De la dictadura En diciembre De 1958 Ojeda Es elegido Diputado Del Congreso Nacional Aunque Al reconocer La traición Del pacto De puntos fijos El espíritu Popular Del 23 de enero Renunció Al cargo En 1962 Y asumió La lucha armada Como vía A la conquista De la liberación Nacional Fernández Jefe Del gobierno Del distrito Capital También fue considerado Protagonista De la revolución Venezolana Ojeda Fue detenido Por el ejército El 12 de octubre De 1962 Y condenado Por el consenso De guerra Occidental A 18 años Y 8 meses De prisión El 5 de septiembre De 1963 Logra fugarse De la cárcel De Trujillo Junto a un grupo De compañeros Y se reintegra A la insurgencia Donde obtiene El grado De comandante Del frente José Antonio Páez Y presidente Del frente De liberación Nacional Presidente De la sociedad Bolivariana De Venezuela Seguidamente El 17 de junio De 1966 Fue capturado En La Guaira El 21 de junio Cuatro días después Fue asesinado Por el CIF Recordemos Que también En el año 2012 El ministerio Público Venezolano Ordenó Realizar una Investigación Con el fin De esclarecer Las verdaderas Causas De la muerte De este militante Y luchador Revolucionario Fue entonces El 16 de noviembre De 2012 Señoras y señores En nombre del gobierno De la República Bolivariana De Venezuela A través del Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia y Paz Y la Dirección General Del Ceremonial Y Acervo Histórico Se les anuncia Que ha concluido Las ceremonias De ofrendas florales Ante el sarcófago Que guarda Los restos mortales Del libertador Y padre de la patria Simón Bolívar Y ante la lápida Del líder revolucionario Y combatiente Fabricio Heda Con motivo De conmemorarse El 55 Aniversario De la siembra Del líder revolucionario Y combatiente Por su amable Atención y asistencia Muchas gracias Muchas gracias Muy buenos días Música 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 El 16 de noviembre del año 2012 fueron exhumados sus restos enterrados en el Cementerio General del Sur, en presencia de los familiares de Ojeda, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, para el momento Freddy Bernal, junto a 10 expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales y 4 fiscales del Ministerio Público. Desde el año 2017, sus restos se encuentran en el Panteón Nacional. A esta hora las autoridades se desplazan para compartir sus impresiones con parte del pueblo venezolano que se encuentran a las afueras del Panteón Nacional, rememorando y recordando al líder y luchador revolucionario Fabricio Ojeda, cuando el día de hoy se cumplen 55 años del vil asesinato. Proyección de video en homenaje al líder revolucionario combatiente Fabricio Ojeda. 55 años de la siembra de Fabricio Ojeda, líder revolucionario, periodista y guerrillero. Prefiero cambiar la comodidad por las miasmas fétidas del campamento y los goces suavísimos de la familia por los azares de la guerra y el calor del hogar por el frío del bosque y el sieno del pantano y la vida muelle y segura por la vida nómada y perseguida y hambrienta y llagada y enferma y desnuda. Renuncia a su curul como diputado para combatir la traición del Pacto de Punto Fijo. Ese es un verdadero revolucionario. Preguntemos, tú mujer, tú compañero, tú compañera, tú, tú, cada quien, respóndase solo a usted mismo, a usted misma. ¿Es capaz usted hoy y ya de dejar todo esto y cambiar si es necesario? ¿Somos capaces? Pregúntenselo. Y solo ustedes tienen la respuesta en el fondo del alma. Porque la respuesta no es de la boca hacia afuera, la respuesta es del corazón, del alma. El que dude, revísese. Porque no sería un auténtico revolucionario. En una revolución verdadera, o se triunfa o se muere. Palabras del Che Guevara. Abandonar el camino reformista y tomar el revolucionario significa decidirse a luchar sin temor alguno. Significa decidirse a luchar sin temor alguno. tener seguridad de la victoria y desafiar cual David al gigantesco poderío reaccionario como lo han hecho todos los verdaderos revolucionarios de la historia. Fabricio Ojeda, venezolano ejemplar. Listo, listo. Listo. Palabras de la ciudadana Erika Farías, alcaldesa del municipio Bolivariano Libertador. Bueno, saludar a todos los presentes compañeros y compañeras de todas las organizaciones políticas revolucionarias que estamos hoy acá presentes en este recinto que convoca y que exige tanto. Saludar también a nuestro hermano Pedro Infante, jefe y vicepresidente de movilización de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y agradecer la posibilidad de estar acá acompañando a los familiares a quienes también saludo, familiares, hijas y nietos de nuestro hermano Fabricio Ojeda, a nuestro hermano Jesús Martínez, al compañero Fernando Soto Rojas, hombres que acompañaron y acompañan esta lucha. Hoy es un día, como bien lo decía nuestro gigante Chávez, hoy es un día que obliga, hoy es un día que convoca, hoy es un día que nos llama a reflexionar sobre el destino y los caminos que la patria y los patriotas debemos seguir para honrar la vida, el sacrificio, el martirio y el ejemplo de hombres como Fabricio. Fabricio es un hombre gigante por su voluntad de lucha, por su lealtad, por su convicción y por legarnos elementos fundamentales para la lucha revolucionaria. La estrategia es el pueblo organizado, es luchar hasta vencer. La estrategia es dejar todo por servirle a la patria al proyecto, a la bandera de lucha. A eso nos convoca ayer, hoy, mañana y siempre Fabricio, ese gigante venezolano que escribió y sigue escribiendo porque su legado nos educa, nos enseña, nos convoca y lo tenemos hoy, hoy venimos aquí a recordar, a sufrir un poco porque el sufrimiento y la tristeza forman parte de la vida también. Venimos a recordar y a sufrir con tristeza su muerte, pero también venimos a celebrar su vida. un joven revolucionario, ejemplo para todas las juventudes y las futuras juventudes. Un joven que fue capaz de entregar todo, de dejar todo para consagrarse a la vida, a la lucha, a la revolución. Y hoy, nosotros, de esa generación que crecimos escuchando su ejemplo, leyendo sus libros sobre el poder popular, la organización popular, gritando sus consignas en las distintas marchas y movilizaciones que acompañaron nuestras luchas entonces, lo tenemos a él en el altar de nuestra conciencia, de nuestra voluntad de lucha, nuestra convicción, nuestro pensamiento y forma parte de ese fuego sagrado que tenemos por dentro, de ese principio de la esperanza, de saber justa nuestra lucha y por eso luchar hasta vencer. Que viva Fabricio Ojeda. Muchas gracias. De Caracá, Erika Parías quien ha reflexionado sobre este día, un día que nos obliga a reflexionar sobre el destino que la patria debe seguir para honrar. Gerardo Berlín acompañado por Manuel Camero y su conjunto con el tema disperso de Ali Primera. Esos aplausos para nuestro pueblo revolucionario que este sol radiante y esa bandera hermosa que está allá atrás nos acompaña en las luchas. Dispersos los hombros dispersos corazones las luchas dispersas busquemos las razones juntemos nuestros brazos la patria no reclama la lucha de todo el que la quiere liberada la lucha de todo el que la quiere liberada porque en unirnos y porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de camino porque en unirnos y juntarnos como hermanos es la patria de pedida nuestra patria la que amamos pregunto pregunto porque nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos juntemos nuestros brazos la patria no reclama la lucha de todo el que la quiere liberada la lucha es de todo el que la quiere liberada porque en unirnos y porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de camino porque en unirnos y juntamos como hermanos nuestra patria de pedida nuestra patria la que amamos pregunto pregunto porque no nos unimos no nos unimos no nos unimos no nos unimos ¡Viva Fabricio! ¡Viva! Palabras del ciudadano Pedro Infante diputado a la asamblea nacional ¡Que viva Fabricio Ojeda! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo patriota bolivariano revolucionario un abrazo yo quiero enviarles un abrazo en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro a toda la familia Marianela Taiz José Luis está todas y todos hoy presente acá conmemorando 55 años del vil asesinato de Fabricio Ojeda quiero también enviarles un saludo del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Capitán Diosdado Cabello Rondón quien nos pidió nos orientó a organizar esta actividad como partido para recordar a un mártir fundamental de la revolución como es Fabricio Ojeda también un saludo de parte del presidente de nuestra asamblea nacional Jorge Rodríguez Gómez por razones de agenda no pudo estar acá quería venir y quiero leer un extracto mi participación acá mi participación acá hoy estamos en la semana bicentenaria de la batalla de Carabobo de la primera independencia de la patria hoy además se instaló el capítulo internacional del congreso bicentenario de los pueblos pero hoy no podíamos dejar pasar por alto este día del 55 aniversario del vil asesinato para nosotros la siembra pero para nosotros símbolo de lucha permanente de combatividad permanente por los sueños de una patria libre y quise traer algo que nos obsequiaba José Luis la semana pasada un día como hoy hace 15 años la asamblea nacional aprobaría un acuerdo dice república bolivariana de Venezuela asamblea nacional en representación del pueblo soberano acuerdo con motivo de conmemorarse el cuadragésimo aniversario de la muerte de Fabricio Ojeda considerando que la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela en cumplimiento del honroso deber de enaltecer el ejemplo heroico de hombres y mujeres que al dedicarse con abnegación a la lucha contra la dominación imperial y a toda forma de exclusión social contribuyeron a crear las condiciones para que el pueblo retome el hilo histórico del combate truncado en 1830 y que hoy con la conducción del comandante Hugo Chávez Fría impulsa la revolución socialista bolivariana esto fue en el año 2006 que Fabricio Ojeda es un ejemplo de vida revolucionario de dedicación integral a la causa de la redención de la humanidad de desprendimiento de los bienes materiales y de apego a la única gloria que cabe en un revolucionario el honor de haber de cumplir el deber de hacer la revolución considerando que su vida es una lección de lucha primero contra la feroz dictadura de Marcos Pérez Jiménez después contra la instauración del congreso de las élites conocido como el pacto de punto fijo al grado tal de renunciar a su curul en el congreso de la república para incorporarse a las filas insurgentes siempre en pro de construir una patria socialista como meta última y necesaria para concretar los sueños del libertador postergados por las viejas y nuevas oligarquías a lo largo de los siglos de engaño a los humildes considerando que la lucha asumida por Fabricio Ojeda fue contra la injusticia las torturas el peculado contra las depravaciones y la traición dejando claro que según sus testimonios no hacemos la guerra contra la fuerza armada en su conjunto en cuyo seno nos consta por experiencia personal y acción conjunta que libramos en enero de 1958 se han formado oficiales cuya única ambición es también la nuestra ser útiles a la patria y servir a su grandeza y soberanía considerando que el enaltecer la memoria de Fabricio Ojeda es un acto de justicia postergado por medio siglo de falsificación histórica que usurpó su lugar de dirigente máximo en la lucha contra la dictadura perejimenista sustituyéndolo por pretendidos padres de una supuesta democracia que no pasó de ser un pacto nefasto para la nación y aquel 2006 se acuerda realizar una sesión especial para conmemorar el cuadragésimo 40 años del vil asesinato de Fabricio Ojeda y decretar 21 de junio de cada año día nacional de los y las mártires de la revolución firmado por Nicolás Maduro Moro en aquel momento presidente de la asamblea nacional que viva Fabricio Ojeda seguidamente palabras del ciudadano Fernando Soto Rojas diputado a la asamblea nacional permiso permiso buenas tardes compatriota combatiente camaradas de siempre voy a ser breve porque hay muchos compromisos y este solo ardiente convoca a otras tareas es importante dejar testimonio escrito porque las palabras algunas veces se las lleva el viento dice así Fabricio Ojeda ayer y hoy en la lucha por la independencia y la libertad estamos hoy lunes 21 de junio del 2021 en la era bicentenaria de Carabobo Carabobo somos todos y todas como pueblo y además en el mausoleo sagrado del panteón nacional donde están los restos de Bolívar que venimos de allá el libertador abrió caminos de libertad para Venezuela la región y el mundo consolió su obra es nuestra misión nos convoca otro mártir de la resistencia heroica Fabricio Ojeda 1929 1966 maestro periodista patriota revolucionario socialista presidente de la junta militar de 1958 que en unión cívico-militar derrotó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez diputado popular de Caracas al congreso nacional creo que hasta ahora no había un diputado que haya tenido mayor votación que la de Fabricio Ojeda comandante en el día de la lucha armada de la década del 60 del siglo XX pasado mil 20 asesinado hace 55 años por el gobierno de Raúl León en el Palacio Blanco cerca de Miraflores la muerte física de los comandantes Fabricio Ojeda y Arrimino Gabaldón fueron dos bajas fundamentales para la resistencia armada y la posibilidad de avanzar con una dirección política para desarrollar una estrategia y una táctica justa de acumulación de fuerza de carácter nacionalista democrático y antiimperialista y retomar el rumbo perdido en los acontecimientos de 1958 en los escritos de Fabricio Ojeda están planteados los conceptos sobre la guerra popular en particular en su carta de renuncia al Parlamento Nacional de fecha 30 de junio de 1962 sin embargo al final no fue posible por las carencias teóricas conceptuales políticas y programáticas del movimiento popular liderizado por el Partido Comunista de Venezuela PSB y el movimiento de izquierda revolucionaria que se agotaron como vanguardia la verdad es que en 1958 se presentó una crisis de poder de la dominación burguesa del país pero la junta patriótica y el movimiento militar del coronel Hugo Trejo no pudieron unirse en torno a una línea programática común pese a que acumularon fuerzas políticas militares y de masa suficientes en Caracas y Maracay y de una favorable opinión pública en el país para un cambio positivo para Venezuela vivimos esos acontecimientos y de verdad que en ese momento acumulamos más fuerza que el comandante en los acontecimientos de 1992 había para después del 23 de enero 24 25 en esos días tormentoso control de toda la aviación del país y las dos grupos locales que tenían el control total el motoblindado de Catia estaba en manos del hermano de Tierra Vargas el macho Vargas Medina y había control de todo lo que es el fuerte y de la guardia nacional con el coronel Carrillo Sutil incluso hay un libro escrito por uno de los militares de la época 23 días y 23 noches que describe la correlación de fuerzas desde el primero de enero hasta estos días finales de enero no fue posible y no fue posible porque no teníamos una estrategia común de poder en política no hay vacíos prolongados y al final el plan de Nueva York amamantado desde Huásito se concretó en el pacto de punto fijo concertado por Romulo Betancur Rafael Caldera y Jovito Villalba el régimen punto finista fue terrible para el país y existe una literatura testimonial para un balance necesario fue un régimen autoritario corrupto y entreguista de la soberanía de la nación 55 años después estamos en una situación política distinta a nivel local y a nivel mundial el enemigo sigue siendo el mismo el imperialismo yanque y la burguesía apatia pero están en plena decadencia histórica y no podía detener esa fundamentación y sin perspectivas políticas dado el desastre del fundamentalismo neoliberal Cuba y Venezuela en la revolución marciana y bolivariana con un horizonte socialista acompañada de Nicaragua y Bolivia rebeliones y insurgentes en Chile Perú y Colombia movimientos anterioreales en Brasil y otras zonas la república popular china y la federación rusa como